Buena pelea de clanes, vamos, vamos No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ahí lo tenemos señores una victoria Ram Beauty dio la cámara de la muerte señores, si fue Ram Beauty querido y ahí estamos con Rod ya lo vamos a sacar a la cancha Rod vieja si señor, primero en la lista Ram Beauty, vamos vamos, vamos, que una que sale bien a ver, a ver si señoras, si señores hay unas cuantas cosas miren, miren 47 baja, campeón contámela, después contámela señor mono ¿cómo va Che? todo bien, ¿cómo va?